Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Diabetes sin problemas. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, hoy es un día especial, hoy es un día muy esperado. Llevo, wow, 6 años, 6 años Jorge. 6 años. 6 años trabajando con el tema de la diabetes, acumulando información, acumulando estudios científicos, viendo de qué forma se ayudan a miles y miles de personas que están sufriendo con la diabetes, que están siendo amputados, que están entrando a tener ceguera, hombres que se quedan impotentes, heridas que no sanan. La diabetes es una epidemia, una epidemia espectacular, ¿no? El 85% de las personas con diabetes padecen obesidad, o sea que el 85% de los diabéticos están obesos. Pues quiero presentarles hoy mi nuevo libro. Mi nuevo libro se llama Diabetes Sin Problemas y por aquí quiero presentarles a mi nuevo hijo. Aquí está, Diabetes Sin Problemas. Diabetes Sin Problemas, ya hay gente que me le quiere cambiar el título, le llaman la Biblia de la diabetes, ese no es el título, es porque es un librazo, ¿no? Si lo compara con mi libro anterior, El Poder del Metabolismo, ¿verdad? Por aquí está el hijo, ¿no? Este es el hijo, este es el abuelo, ¿ok? Aquí tiene una idea, ¿no? Estos son 383 páginas sobre el metabolismo y aquí pues francamente se me fue la mano, pero está completa la diabetes, son 920 páginas. El tema es que este libro, Diabetes Sin Problemas, que recién está empezando a distribuirse ya en Puerto Rico y ya se está trabajando con la edición mexicana para lanzarlo lo antes posible en México porque los mexicanos pues allá es tortillas y dicen palabras que nosotros no usamos acá. Acá hablamos puertorriqueño, no sabemos hablar español, hablamos Spanglish, así que está escrito así como en puertorriqueño, americano, agringao como hablamos nosotros acá, pero ya se está haciendo una versión mexicana que habla español verdadero mexicano, ¿no? Y tenemos otra versión que ya se está haciendo en Costa Rica y pronto la vamos a tener la de Colombia. Este, así que este libro, Diabetes Sin Problemas ha sido el trabajo de 8 años, 6 años de trabajo, perdón, desde el 2008 y básicamente es un libro que es pura ciencia. Esto tiene un total de, una cosa increíble casi como de 870 referencias clínicas. Esto es ciencia porque cada vez que Frank Suárez dice algo aquí está avalado por algún estudio científico, está al día con la investigación y con aquí está ahí toda la dieta 3x1, el sistema para control de diabetes, cómo evitar los daños, cómo evitar la ceguera, la pérdida de la vista, la impotencia en el hombre, hemos tenido muchos casos de personas que han estado practicando esto que ya les ha regresado su potencia sexual a los hombres. Hay temas que se hablan en este libro que no se habla en ningún otro de diabetes, porque este libro básicamente comprende todo lo que tiene que ver con la diabetes, todas las condiciones relacionadas como hipertensión, como neuropatía diabética que daño a los nervios, como impotencia en el hombre y frigidez en la mujer, como el Alzheimer, muchas personas no saben que el Alzheimer, que la pérdida, la demencia o pérdida de la mente tiene mucho que ver, de hecho le llaman la diabetes tipo 3, porque muchos los diabéticos se quedan dementes, ¿no?, empiezan a tener Alzheimer, así que ya está disponible Diabetes Sin Problemas. Diabetes Sin Problemas empieza en Puerto Rico, pero próximamente ya va a estar en otros países en Latinoamérica. Esto es un libro con DVD, o sea trae un DVD, el DVD es un documental que Jorge y yo trabajamos con mucho cariño para ustedes, donde tienen toda la tecnología de control de diabetes, que es el control de la diabetes con la ayuda del poder del metabolismo. Básicamente la diabetes se denomina en los diccionarios médicos como un descontrol metabólico, así que el descontrol metabólico es la definición que se le da a la diabetes. Curiosamente se le describe a la diabetes como un descontrol metabólico y sin embargo nadie habla del metabolismo. Bueno, pues aquí está la solución. Esto viene a cambiar la diabetes para siempre, no es para que usted mismo se vaya a medicar ni a cambiar nada de eso, esto es para que usted trabaje con su médico. Lo que queremos es crear un paciente diabético educado. Este libro Diabetes Sin Problemas está diseñado para que todos los seres queridos, todos los familiares que tienen un diabético con el que están sufriendo, con el que les gustaría ayudar, un abuelito, una abuelita, un papá, una mamá, un hijo no diabético, un esposo, una esposa diabética puedan ayudarlo. O sea que esto es para empoderar, para darle conocimiento a esos seres queridos que tienen que cuidar de un diabético, para evitarle daños mayores, para evitarle que tenga que hacer diálisis, que pierda los riñones, que haya que amputarlo, que haya heridas que no sanen, que pierda la vista, que pierda su mente, que se le dé un ataque al corazón. O sea que todas las condiciones mortales que causa la diabetes se pueden controlar, pero se pueden controlar si usted tiene conocimiento, conocimiento de cómo hacerlo. Así que hago una invitación a todas las personas que tienen familiares, seres queridos con diabetes, que quisieran ayudarlos a que la cosa no empeore, a que se eduquen. El tema es educación. Si usted se educa y aprende lo que hay que aprender sobre la diabetes, le garantizo que usted la puede controlar. Así que este es el lanzamiento, este es el nacimiento de Diabetes Sin Problemas. Vamos a estar ofreciendo cursos para personas que quieran aprender sobre esto. Hay un estatus, los diabéticos que quieran aprender a controlar su diabetes, pueden solicitar. Hay un sitio de internet que le invitamos a que usted visite, se llama diabetessinproblemas.com. En diabetessinproblemas.com usted va a ver videos sobre diabetes que ya tenemos listos para usted. Hay un juego que los diabéticos pueden jugar. Usted puede convertirse en un diabético en control y si usted cualifica, que va a ver cómo cualifica en el libro para convertirse en diabético en control, pues va a recibir un certificado y de ahí usted puede aspirar a subir al próximo nivel que es el diabético en control certificado. Es un juego para que los diabéticos que realmente controlen su salud, que puedan evitar los daños, se vean premiados y usted puede inclusive pasar a lo que llamamos el cuadro de honor. Así que Diabetes Sin Problemas y eso es lo que hay ahora. Así que se los recomiendo, les va a gustar, podemos ayudar a nuestros seres queridos. Diabetes Sin Problemas se lo traemos. ¿Por qué? Porque la verdad siempre triunfa.